¡Suscríbete al canal! Hola a todos, bienvenidos a Forex Analytics Webinars. Les habla Leandro Andrada y esto es Tendencias Reales por Forex Analytics Trufa. Bueno, hoy día 3 de mayo del año 2022, especial criptomonedas. Recuerden, ayer tuvimos el webinar de Forex, hoy toca criptomonedas y vamos a repasar algunas criptomonedas interesantes como Bitcoin, Ethereum, Cardano y Solana y algunos patrones de precios que ya venimos y que estamos además en el mercado, desde algún webinar anterior. Bitcoin, ¿cómo apunta Bitcoin? ¿Qué le pasa a Bitcoin? Madre mía, está apuntando un poquito feo y de hecho ahora vamos a empezar precisamente con Bitcoin porque la situación puede ser un poco más desastrosa de lo que parece. Bueno, lo primero como siempre es saludar a todos los amigos traders que me están acompañando vivo y en directo. Muchísimas gracias de verdad por estar conmigo hoy. Recordarles que el chat está abierto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo que quieran, pueden siempre contactar conmigo directamente por el chat e interrumpir a lo que esté haciendo para tratar de resolverlo si es posible. Información de contacto a Robaleanco a través de Twitter. Aquí lo tienen. Si quieren contactar conmigo, también pueden hacerlo a través de Roba Forex Analytics. Por supuesto, también quiero dar las gracias a Forex Analytics, la plataforma más completa de análisis de mercado. Recuerden, bueno, pues la pueden tener un dólar los primeros días y recuerden que dentro del blog, en el apartado, pueden hacer clic y venir a, bueno, pues últimos informes que pueden ser bastante interesantes con oportunidad de trading. Por supuesto, también queremos dar las gracias a nuestros estimados amigos de 8CAP, el broker patrocinador del evento. Que recuerden, un broker súper competitivo, multiregulación, broker anglosajón, australiano, importante. Eso para mí es fundamental. Soporte en español, muy interesante. Ahora lo vamos a ver. Una amplísima oferta de criptomonedas, impresionante. La verdad es que sí, unos spreads muy competitivos. Recuerden que siempre decimos lo mismo, que tengamos cuidado cuando hacemos operaciones en bajos timeframes, en intervalos temporales bajos, porque los spreads nos pueden comer los beneficios como trader. Por lo tanto, necesitamos un partner que tenga unos buenos spreads, ¿no? Bueno, pues como el caso, por ejemplo, que tenemos aquí de 8CAP. Bueno, vamos a comenzar hoy nuestro... Ah, por cierto, que no lo he dicho, que se me ha olvidado. También, por supuestísimo, que el broker nos ayuda y colabora. Pueden obtener ustedes la plataforma de forma gratuita, que se me había olvidado comentarlo, de Forest Analytics, bueno, depositando estos 500 dólares, bueno, pues pueden tener tres meses gratuito, ¿no? Nos está ayudando el broker, ¿no? Con esa situación a obtener la plataforma, la plataforma de análisis. Bueno, como les comentaba, vamos a comenzar rápidamente nuestro análisis de hoy y vamos a empezar... Bueno, no sabía si empezar al final nuevamente. Ahora repasamos el Cripto 25, como siempre lo hacemos, por supuesto, pero es que, fíjense, quería empezar aquí con la pantallita de Bitcoin. ¿Qué pinta tiene Bitcoin, verdad? Pivote de mínimos, madre, primer pivote de mínimos, segundo pivote de mínimos, tercer pivote de mínimos, cuarto pivote de mínimos, en diario, ahora lo repasamos. Fractura de línea, fractura de línea, muchas de ellas con momento, oportunidad de trading, ya sabemos, a favor de la tendencia. Vamos a ver, ahora analizamos Bitcoin en profundidad y, como siempre, bueno, vamos a empezar por el Cripto 25 para dar luego las correlaciones de nuestras criptomonedas, que siempre nos gusta ver correlaciones, es importantísimo, tanto, recuerdo, aunque en Forex, el tema de correlaciones ya no solamente es un tema técnico de análisis técnico, sino las correlaciones son fundamentales para nuestra estrategia de trading con el índice del dólar. Bueno, pues aquí, como saber, no todas, sabemos que no todas las criptomonedas cumplen, lógicamente, este Cripto 25, pero muchas de ellas sí, y así vamos viendo, ¿no?, quién cumple y quién no cumple las correlaciones. Bueno, aquí, primer pivote de mínimos que hizo el mercado, segundo pivote de mínimos que nos hizo el mercado, nos ha realizado un tercer pivote de mínimos. Respecto de este tercer pivote de mínimos, fíjense que la línea que podemos trazar con su inmediato a la izquierda e inferior, pues resulta que todavía no ha sido fracturada. Momento tiene, les recuerdo, dos indicadores solamente en mi pantalla, es importantísimo, solamente dos indicadores. El primero, el indicador de momento, que son las tres medias de 34 exponenciales, bueno, pues aplicadas a los máximos, a los cierres y a los mínimos, como siempre, por ejemplo, estar aquí abajo, haciendo doble clic, a ver si sale a los mínimos, y el indicador de momento, ¿no? El indicador de momento, tal como vienen los parámetros en la plataforma de Trader, en este caso, utilizando la plataforma de 8CAP de MetaTrader 5. Como les comentaba, primera fractura, bueno, claramente, primera fractura, claramente con momento, y pudimos controlar el riego de esta línea primera, que se produjo esa fractura aquí en esta vela, con momento, es importantísimo el momento aquí. Aquí lo observan, en este gráfico es interesante, porque pueden ver qué es lo que realmente hizo este Cripto 25 en diario. Fíjense que al fracturar, se fue precisamente a nuestra área de control, que es donde nosotros ejecutamos nuestras operaciones, concretamente en el 88-78, con stop, ya sabemos, punto de invalidación, exactamente al 50, ¿no? Ya estamos, venimos aquí varios días, con esta operación abierta, hemos llegado a este 127%, y por supuesto, queremos más. Estamos esperando nuestro 161.8 nivel interesante, en el que, bueno, pues ya decidiríamos qué hacer. Recordarles que mientras que estamos maximizando la recompensa, que además este nivel coincidía con prácticamente los mínimos, ¿no?, que nos hizo el mercado, ahí lo pueden ver, ahí por febrero, luego, bueno, pues ahí podríamos tener rebote, simplemente comentarles y recordar que las proyecciones de venta siempre son proyecciones de soporte, por eso nosotros tratamos de salir, ¿no?, parcialmente con nuestro número de lotes en esas proyecciones. Respecto de la primera línea, toca minimizar riesgo. Ya sabemos, nosotros como trader no somos adivinos, porque no somos adivinos, pero, bueno, pues a veces sale la operación por riesgo, lógicamente, otras veces nos toca por recompensa, y ya sabemos lo que nos toca, minimizar el riesgo o maximizar la recompensa, ¿no?, ambas cosas, mejor dicho. ¿Qué haríamos hoy con el control de riesgo de la línea? Bueno, pues el stop, lógicamente lo deberíamos de mover a la parte alta del ciclo de mercado, aquí situarlo exactamente en esta parte, una operación ganadora, por supuesto no la podemos convertir de ninguna manera en perdedora, por lo que nosotros, bueno, pues en este Cripto 25, si habíamos operado en él, bueno, pues estamos en esa primera línea. Segunda posibilidad, lógicamente, recuerden que los Fibos hay que moverlos a la segunda línea, ahora los muevo a la segunda línea, bueno, aquí en este caso son muy parecidos, el 100%, como siempre, en el punto más cercano a la fractura, 0%, en este caso coinciden, y volvemos a tener fractura con momento. Fíjense que en este caso no nos hizo el rebote al área de control, no nos hace ese rebote, y no nos da oportunidad. Ya sabemos que nosotros como trader, no corremos detrás del precio, y como no nos dio esa oportunidad de retroceso, bueno, pues estaríamos a la espera. Interesante, ¿por qué? Porque este área de control, fíjense que este área de control, actualmente el nivel 78, nos lo ha situado ya en zona de compras. Si está en zona de compras, recordad, por encima del ciclo de mercado, zona de compras, por debajo del ciclo de mercado, algo muy, pero que muy sencillo, zona de ventas. Si nuestro nivel de entrada que estamos analizando, que además son posibilidades de ventas, se sitúa en zona de compras, no podemos vender, significa que queda totalmente invalidada, ¿no? Esta segunda línea. Tenemos una tercera oportunidad que todavía no se ha dado. Fíjense que esta tercera oportunidad sería desde este pivote de mínimos, con similidad a la izquierda inferior, ya sabemos. Primero necesitamos una fractura clara y limpia. Ahora mismo esta línea, para nosotros, ¿qué es? Soporte. Necesito fracturarla. Con momento. En ese caso, siguiente y posterior rebote al área de control, para poder controlar mi riesgo. En este tercer pivote, tendríamos el nivel 50, como posibilidad de stop. Ya sabemos, siempre utilizamos el primer nivel libre, en este caso, en zona de compras. Luego, el nivel primer libre que tenemos es el 50% de Fibonacci, y utilizaríamos exactamente este número de puntos, para calcular nuestra exposición al mercado. Es decir, estaríamos en una orden, una vez que produce la fractura, el precio pendiente de venta, en nuestro área de control, lógicamente, con stop calculado al 50%, de tal forma que si la orden se rellena, el número de lotes que yo haya calculado, por ejemplo, si tenemos esa cuenta, siempre pongo el ejemplo, 5.000 dólares por facilidad de números, al 1%, 50 dólares significará que si estoy equivocado, que puedo estar equivocado, porque no somos adivinos, somos traders, pues, según sobre el precio, subirá y saltará el stop, lógicamente, en el 50%, en este caso, con exactamente lo calculado, si había calculado esos 50 dólares, pues, esa pérdida de 50 dólares, importante, ni un céntimo más, porque es lo calculado, y yo debo de salir y buscar otra posición, porque lógicamente, si estoy equivocado, el Cripto 25 se situará en zona de compras y yo trataré de unirme a esa nueva posibilidad de tendencia. Bueno, mientras tanto, el Cripto 25 y esperando a esta tercera línea que tenemos, pues, ya sabemos que, lógicamente, seguimos minimizando el riesgo de la primera línea y maximizando la recompensa, que, precisamente, si llegamos al 161, la operación será 1 a 3. Recordad que cualquier entrada en 78 con stop inicial en 50, lo tendremos el 1 a 3 al 161. Bueno, y ahora sí, vamos con Bitcoin directamente, una vez que hemos realizado la grandisir del Cripto 25, porque, claro, Bitcoin, precisamente, cumple las correlaciones, vamos a decir, perfectamente, de ese Cripto 25, como tantas otras criptomonedas. Bueno, este Bitcoin, que ya, como digo, nos hizo un primer pivote de mínimos, fíjense, fractura perfecta, con momento rebote, que lo vimos en directo, en tendencias reales al área de control, entran en 78 con stop en 50, perfectamente, bueno, pues, esa posibilidad podríamos estar. Segunda posibilidad que nos da Bitcoin, bueno, segundo pivote de mínimos, que nos hace en el mercado, en zona de ventas, que podemos unir perfectamente con su inmediato a la izquierda inferior, su pivote inmediato a la izquierda inferior, trazando nueva línea, y vuelta a la fractura. Ya vimos, bueno, esta fractura, que precisamente se fractura, como vemos aquí, con momento, el momento es negativo, recordar simplemente una actuación muy sencilla, nuestro sistema de trading, que el momento debe de acompañar al lado del mercado en el que estamos, es decir, si estamos situados en zona de venta, esperamos el momento por debajo de cero, si estamos situados en zona de compra, lo esperaríamos, lógicamente, por encima de cero, como posibilidad de fractura de líneas, con momento, como siempre comentamos, nuestra fractura se produce con momento claramente, y posterior rebote nuevamente, posterior rebote al área de control, fíjese, nuevo área de control, aquí tendríamos el 78, ahí tendríamos precisamente el 88 del nuevo área de control, aquí justamente lo tendríamos, y como vemos, nuevo rebote al área de control, y podemos, segunda oportunidad de cortos en el Bitcoin, en este caso, de estos cortos, fíjense, que el riesgo recompensa, nos ha cambiado, es un 61.8, el primer nivel libre que tenemos en zona de compras, lo que significa esto, qué significa, tan sencillo como un 78.61, tenemos el 1 a 3, lo que realmente buscamos siempre, más cercano al 127.2%, y es que no siempre son las mejores oportunidades, recuerden que buscamos 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, pero, pero, siempre que la recompensa sea lo más alcanzable posible, como traders, y precisamente cuando se nos da este patrón de precios en un gráfico, este, bueno, esta configuración de precios en el gráfico, pues precisamente sabemos que tenemos el 1 a 3 al 127, y prácticamente el 1 a 5 a este 161, 1,8%, ¿no? Bueno, de esta segunda línea, pero vamos a ver, porque hay una tercera posibilidad de Bitcoin, seguimos cortos, seguimos con esas posibilidades de cortos, nos realizan nuevo pivote de mínimos, fíjense aquí, pivote de mínimos, con su inmediato a la izquierda inferior, podemos volver a trazar una nueva línea, de pivotes de mínimos, para nosotros líneas de ventas, vuelta a fracturar, esa línea claramente, además también ahora mismo, se está fracturando la línea claramente, y analizamos el momento, menor 101, negativo, bueno, el momento del Bitcoin es claramente negativo, claramente apuntando a ventas, y esperaríamos rebote, rebote al área de control, fíjense que en este caso, no se ha dado el rebote, al nuevo área de control, que correspondería a la tercera línea, que lo tendríamos exactamente, aquí, este 78,88, como siempre hacemos nuestras operaciones, fíjense que además, este área de control, se trata de un área muy, pero que muy interesante, fíjense cómo produjo, el área de control, es un anterior área, de soporte a resistencia, fíjense, de soporte, aquí por ejemplo, que resistencia fortísima tiene, aquí soporte, bueno, soporte a soporte, lo fractura, y obviamente resistencia, cualquier rebote al área de control, debería de ser, como trader, yo como trader, tomado como, posibilidad de resistencia, nosotros vendemos en resistencias, compramos en soportes, esa es la idea, ¿no? Luego, las posibilidades de ventas, vuelven a estar en el Bitcoin, y proyección de Bitcoin, ahora ya sí, proyección de Bitcoin, por ejemplo, para la primera línea, para la segunda línea, para la tercera línea, son muy parecidas las proyecciones, hacemos un zoom menos, y nos vamos al nivel del péndulo, fíjense, 29.175, es decir, seguimos proyectando al Bitcoin, 29.175, a este área, que se produjo de soporte, en el año, bueno, en el verano del 2021, es ahí que a tomé, ese pronunciado de exceso, estas ventas que tuvo Bitcoin, bueno, luego hizo un triple suelo, y empezó un nuevo rebote, todo apunta a que Bitcoin, vuelve al área, pero vamos hoy, vamos a cambiar de time frame, hoy, con estos fibros, los dejo en diario, primero vamos a tratar de ir a H4, en H4, bueno, no tenemos nada claro, porque fíjense, que las únicas líneas, que tenemos de pivotes de mínimo, la única que, la última línea, que fracturó Bitcoin, es una línea de rango estrecho, ya sabemos, que las líneas de rango estrecho, tienen mal riesgo de recompensa, y no las desarrollamos, no analizamos el riesgo de recompensa, habría que esperar, un mejor rebote, para Bitcoin, para tratar de ir, en H4, o incluso en H1, bueno, en H1, aquí sí que se ha podido dar, alguna oportunidad, de trading, pero, podemos siempre seguir, habiendo oportunidades en diario, podemos mantenernos, por supuesto, en ese time frame diario, que es más potente, digamos así, y es, realmente, el que nos marca, la dirección, ¿no? Bueno, aparte de bajar de time frame, también podemos, hoy, subir, a semanal, a ver qué pasa, ¿no? Fíjense, qué es lo que yo les comentaba, qué pinta, tiene el Bitcoin, estamos en gráficos, Bitcoin, semanal, aquí tienen el NIC, aquí tienen el nombre, para que no haya ningún problema, y vamos a observar, este pivote de mínimos, porque ya sabemos que, esta otra línea de ventas, que está fracturando Bitcoin, en semanal, está clarísimo, que es una línea de rango estrecho, aparte que fíjense, que empezamos a, tener momento negativo, es decir, es la primera vela, que es la fractura, y momento negativo, es la primera vela, que tiene momento negativo, del Bitcoin, en semanal, esto es muy importante, fíjense, que tenemos, un pivote de mínimos, que con su mirada, a la izquierda e inferior, podemos, trazar esta línea, que para nosotros, lógicamente, sabemos que es una línea, de ventas, cuidado con esta línea, qué podría pasar, si proyectamos, esta línea, como siempre lo hacemos, el 100%, estaría en el punto, más cercano, a la hipotética, fractura, que todavía, por supuesto, no se ha producido, de esta línea, de ventas, el 0%, me lo llevo, al punto más alejado, dentro del ámbito, de aplicación, de la línea, que estoy analizando, pues como lo hacemos siempre, en el webinar, de tendencias reales, y, fíjense, dónde está apuntando, el Bitcoin, atención, dónde está apuntando, el Bitcoin, 127,2%, observen, el hueco, que tiene, el Bitcoin, en este área, luego, eso, que comentábamos, recuerden, en diario, proyecciones diarias, de los, 29,175, cuidado, que puede, ir, y ser, aún, mucho más grave, la situación, de la que estábamos, planteándonos, es decir, que el Bitcoin, puede ser, una caída, fortísima, y brutal, al nivel, 127,2%, si le da, por fracturar, nuestra línea, fíjense, que si fracturase, nuestra línea, y analizamos, el área de contacto, control en semanal, nuestro área de control, como siempre lo hacemos, el 88, 78, observen, el área de control, potentísimas, son velas semanales, podemos estar semanas, lógicamente, pero, observen, potentísima resistencia, soporte, nuevamente, soporte, en el área de control, si fractura, la línea, con momento, fíjense, que, el precio, cotizando, por debajo, de este área, sería tomado, como, una fortísima resistencia, es decir, cualquier aproximación, al área, automáticamente, desencadenaría, una orden, de ventas, otro, otro detalle, importante, de este gráfico, semanal, de, del Bitcoin, observe, quién tenemos, qué nivel tenemos, 61.8, en zona de compras, para situar, nuestra posibilidad, de invalidación, es decir, cualquier entrada, en semanal, en torno al nivel, 78, con punto de invalidación, 61, 1 a 3, tendríamos, 1 a 3, al nivel, 127,2%, luego, Bitcoin, para mí, se está volviendo, cada vez, más interesante, lógicamente, por las posiciones, cortas, no por las posiciones, largas, vamos a dejar, estos fibos, aquí, puestos, y lógicamente, los vamos a dejar, en, en semanal, solamente, para que se vean, en, en semanal, bueno, vamos a ver, qué dice, la plataforma, de Forest Analytics, voy a aprovechar, a ver qué dice, recuerden, que por un dólar, la pueden tener, y el día, en la plataforma, de análisis, más completa, de, del mercado, no, de análisis, técnico, bueno, que tiene sus precios, la pueden tener, como digo, por un dólar, diez días, tiene sus precios, formato premium, formato light, tienen dos formas, lógicamente, si van a tenerla, por diez días, de un dólar, les aconsejo, directamente, ir al formato, premio, porque pueden seleccionar, cualquier plan, y lo normal, es que seleccionen, el premio, no, que es el que más, da acceso, para ver la plataforma, pues a todas las, a todas las, bueno, pues a todos los estudios, que tiene, ¿no?, porque lógicamente, la light, es un poco más, está más restringida, ¿no?, no obstante, les recuerdo, que el broker, el cap, pues tiene, abriendo ese depósito, de 500 dólares, bueno, pues podemos tener, esos tres meses, totalmente gratuitos, con Forest Analytics, y, bueno, pues el dinero, sigue siendo suyo, lógicamente, son sus 500 dólares, que los pueden utilizar, perfectamente, para, como capital, ¿no?, para, para trading, ya hemos visto, que bueno, que tiene una ampliada oferta, de criptomonedas, y bueno, pues está echando una mano, nos está ayudando, colaborando, ¿no?, con la plataforma, de Forest Analytics, de tal forma, que ustedes la pueden tener, de tal forma, totalmente gratuita, y así, nos vamos al panel de control, bueno, ayer vimos Forex, hoy toca criptomonedas, luego, todo el tema de Forex, el SP500, y tal, el WIT, y demás, menos alto, y me voy directamente, al Bitcoin, fíjense que, del Bitcoin, de los cuatro tipos de análisis, que da la plataforma, pues tres están en rojo, estamos esperando un armónico, que es el único, ya que nos falta, para situarlo en rojo, pero fíjense, que ya nos quedaría poco, ¿no?, aquí ya, la plataforma nos dice, que podríamos tener, esa posibilidad, que lógicamente, todavía no se ha dado, está en amarillo, puede ser, que ni siquiera se ve, ¿no?, esa situación, lo que sí que tenemos, es una onda de Elliot, una onda de Elliot, en cuatro horas, en diario, todavía está apuntando, fíjense, a esa directriz, si no se acuerdan, cuál es esa directriz, vamos a la plataforma, nuevamente, en diario, podemos hacer, un zoom menos, fíjense, se refiere, a esta directriz, ascendente, ¿no?, como mínimo, de, bueno, pues, posibilidad, posibilidad de objetivo, coincidiría justamente, entre nuestros niveles, 127, y, y ese 161,8, ¿no?, para, para el Bitcoin, lo podría ser interesante, ¿no?, para nuestras posibilidades, de cortos análisis, técnico, otro, otro detalle, de, de, de la plataforma, color rojo, totalmente en español, aquí se lo pueden, se lo pueden leer, y, bueno, pues, efectivamente, también apuntando, a la misma directriz, recta directriz, que comentábamos, y, por supuesto, en análisis macro, de Bitcoin, pues, también, también lo tenemos, en rojo, ¿no?, porque, bueno, aquí está, breve explicación, sobre Bitcoin, y fíjense, que, lo interesante, de, para mí, del análisis macro, nos está situando, un gráfico semanal, imaginen, que puede suceder, si fractura, la directriz, la línea de pivote, de mínimos, que hemos visto, ya, hemos estado analizando, en el webinar, que además, nos la dibuja, también, la plataforma, observen, que caída, madre mía, que nos vamos, a los 20.000 puntos, si sucediera, si sucediera, eso, fíjense, el, soporte interesante, bueno, nosotros, hemos determinado, los 23,000, pero fíjense, los 20.000 dólares, donde estarían, en el Bitcoin, madre mía, eso sería, la hecatombe, para, para, para la criptomoneda, bueno, vamos a continuar, por supuesto, con nuestro, con nuestro análisis, de criptomonedas, vamos a continuar, con Binance, Binance, que bueno, pues teníamos, la operación abierta, igualmente, del webinar anterior, se la recuerdo, brevemente, y toca, maximizar recompensa, minimizar riesgo, fíjense, que bueno, pues tenemos, este pivote de mínimos, como ya vimos, en el webinar anterior, con el inmediato, de izquierda inferior, fractura perfecta, con momento, y rebote, del libro, perfecto, al área de control, vamos, muy poquito, perfecto, área de resistencia, ya vimos, que era un anterior, bueno, este área, realmente, es un importantísimo área, aquí vemos, soporte, soporte, área de soporte, aquí, resistencia, clara, aquí volvemos, a tener soporte, luego, bueno, incluso, a ver, un zoom menos, si me remonto, muy, bueno, pues aquí vemos, igualmente, posibilidad de soporte, aquí igual, soporte, fíjense, que ya estamos, en el año 2021, interesantísimo, área, el que hemos descubierto, en Binance, que por cierto, aquí tienen el nick, y aquí tiene el nombre, por si la pronunciación, no es exactamente la misma, bueno, pues para no perdernos, posibilidad del primer nivel, 127,2%, es lo que realmente estaríamos esperando, primer objetivo, mientras tanto, fíjense que tocaría, si nosotros hemos calculado, el stop, el punto de invalidación, al 50, hoy, el gráfico me lo permitiría, bueno, ya nos lo permitió, bajar el stop a 61, y casi prácticamente, en espera de ese 78, ¿no? Mientras que dejo, al precio, bueno, pues correr, a ver si realmente, en su zona de ventas, si realmente, le dejo libre, a ver si quiere alcanzar, ese 127,2%, que no, bueno, pues habré salido, si estoy equivocado, y no quiere continuar, ese descenso, bueno, pues habré salido, con esa, bueno, pues esa posibilidad, de riesgo, simplemente reducido, habiendo minimizado, mi riesgo, como nueva posibilidad, tenemos una nueva línea, en Binance, que no podemos descartarla, fíjense, esta línea de pivote de mínimos, todavía no ha sido fracturada, pero por supuesto, podríamos analizar, el riesgo de recompensa, de ella, igualmente, para incorporarnos, nuevamente, a la tendencia, y bueno, pues necesitaríamos, primero, como siempre, una fractura, de esta línea, con momento, que momento tiene, fíjense, como el momento apunta a ventas, claramente, luego ese rebote, necesitaremos ese rebote, no podemos correr, detrás del precio, y necesitaríamos ese rebote, al área de control, esta área de control, 78, 88, fíjense, como volveríamos, a tener un nuevo área de control, interesantísimo, a nivel 78, aquí, muy interesante, soporte, bueno, aquí tendríamos, esta posibilidad, igual de soporte, si yo, por ejemplo, desplazo una de las líneas, a nivel 78, lo vamos a ver más claro, aquí, como volvemos a tener, posibilidad, de soporte, bueno, aquí de resistencia, interesantísimo, nuevo área, para volver a tomar, posicionamiento, bueno, pues si no lo habíamos hecho antes, por si acaso, no, pues, u otra posibilidad más, no, que nos está brindando Binance, nuevamente, de corto, lógicamente, nuevos niveles, de proyecciones, en este caso, de ventas, cálculo, del número de lotes, bueno, pues entre, una vez que produce la fractura, como siempre hacemos, y ese posterior rebote, al área de control, que no tiene por qué producirse, recuerden, si no se produce el rebote, simplemente, no tendremos, operación en la cripto, tendremos que, buscar, porque como nosotros, no corremos detrás del precio, si no hay rebote, a mi área de control, que me permite, controlar mi riesgo, recompensa, en el mercado, bueno, pues no haremos nada, posibilidad de stop, 50 para el cálculo, del número de lotes, como íbamos diciendo, la exposición al mercado, entre mi punto de entrada, y mi punto de invalidación, bueno, pues ahí tendrían que estar, esos 50 dólares, si seguimos con el ejemplo, de la cuenta, de los 5.000 dólares, al 1%, ¿no? El 1% de 5.000, son 50, y ahí tendríamos, esos 50 dólares, en el primer nivel libre, en este caso, en zona de compras, cumpliendo perfectamente, la definición, de stop, los de punto de invalidación, ¿no? Es un punto, en el cual, pues la operación, que yo estoy definiendo, de venta, bueno, pues ya no tiene, ningún sentido continuarla, primer nivel libre, en zona de compras, ¿no? En este caso, bueno, pues continuamos, con Dogecoin, bueno, antes de continuar, con Dogecoin, voy a dejar, los Fibos, en la primera línea, que bueno, por ahora, esa es la línea, que tenemos, activa, porque la otra, todavía no se ha activado, estaríamos en espera, bueno, Dogecoin, por ahora, estaríamos a la espera, de una fractura limpia, fíjense, de esta línea, el Pivote de Mínimo, la ha dado un beso, la ha dado un beso, pero bueno, no ha sido una fractura relevante, en caso de una fractura importante, tendríamos momento, podríamos trazar igualmente, el riesgo recompensa, de esta línea, y fíjense, que otra criptomoneda, que se decanta, por ventas, aquí sería, el área de control, bueno, pues, una criptomoneda, muy interesante, porque tendríamos, el nivel, fíjense, 61.8, aquí, como primer nivel libre, para ubicar, nuestro punto, de invalidación, es decir, que el proceso sería, esperar, a que, la criptomoneda, aquí tienen, el nick, el nombre, por si la pronunciación, no es exactamente, la misma, bueno, pues, fractura, clara de la línea, posterior rebote, al área de control, como siempre hacemos, posterior rebote, al área de control, 78.88, cualquier entrada, en ese caso, fíjense, que el nivel 78, sería un buen, nivel de resistencia, fíjense, aquí fue, resistencia, aquí soporte, 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 luego, si los precios están, fracturan nuestra línea de ventas, y están cotizando, por aquí abajo, por este área, utilizaremos el área, como posibilidad de resistencia, nosotros, vendemos, en resistencias, compramos en soporte, y vendemos en resistencias, luego, primer, nivel libre, 61.8, para cálculo de mi número de lotes, y obtendríamos un 1 a 3, prácticamente, con una operación cercana, al 78, como entrada, obtendríamos el 1 a 3, al 127,2%, ¿no? al 161, bueno, pues sería, realmente, el 1 a 5, interesantísima operación, esta del Dogecoin, si se da, ¿no? Importante, bueno, aquí tenemos, a una de las estrellas, de la jornada, que ya dijimos, EDEA, bueno, aquí tienen el NIC, aquí tienen el nombre, esta pedazo de operación, que hicimos el otro día, madre mía, qué interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se produce? Bueno, pues aquí, teníamos este pivote de mínimos, que es lo que realmente dejamos, ¿no? La operación, este pivote de mínimos, fractura clara con momentum, pivote de mínimos, con su inmediato a la izquierda inferior, fíjense que dejamos los Fibose puestos, la operación, se la recuerdo rapidísimamente, fractura clara con momentum, y aquí ya, después de haber visto, 3, 4, 5 gráficos, ya vemos lo que es el arte del trading, realmente, ¿verdad? Repetir una y otra vez, los patrones de precios, estas configuraciones, que son las nuestras, las nuestras, yo ya les comentaba alguna vez, que había, entre uno de los múltiples libros, que me llegué a leer sobre, sobre trading, ¿no? Que decían, que si uno sabía hacer pizzas, pues que hiciera pizzas, y que no hiciera otra cosa, ¿no? Pues lo mismo se aplica al trading, ¿no? Si uno tiene, un sistema de trading bajo control, aplica, el sistema de trading, y no hagas, otra cosa, ¿no? Trata de hacer todas las operaciones, iguales, en riego, recompensa, y a ver qué pasa, en un mes, o dos meses, ¿no? Unas saldrán por riego, otras por recompensa, pero ni que decir, vienen que hay buenas recompensas, fíjense aquí, como claramente fracturó, esta fue, vamos, un ojo, de águila, ¿no? Aquí, fue total, esta, esta, esta criptomoneda, como efectivamente, se produce el rebote, al área de control, fortísimo nivel de resistencia, fíjense aquí, soporte, bueno, eso en anterior, nivel, aquí, incluso si me remonto, en los históricos, vimos, soporte, soporte, lo interesantísimo, área, y cómo hemos llegado al 161.8, ahora estaríamos en más de 1 a 3, ¿qué haríamos con esta cripto? ¿Qué haríamos? Cerrar parcialmente la operación, lógicamente, una operación de este tipo no se puede convertir en perdedora bajo ningún concepto, el 80% automáticamente hay que cerrarlo, y ese 20 o ese 10%, cada uno según su inversión a riesgo, dejarlo minimizando el riesgo por la parte alta del ciclo de mercado, que queremos más, siguiente nivel, 188,6% para cerrar un poquito más, y seguiremos minimizando el riesgo, que estamos equivocados, bueno, pues si este Edera cambia zona de compras y estamos equivocados y no quiere continuar al 188, bueno, pues al menos habremos cumplido lo que es nuestro trabajo como traders, minimizar el riesgo y maximizar la recompensa siempre que nos deje gráfico, así que bueno, pues este patrón la verdad que el de libro es para enmarcar y es una, ha sido una auténtica maravilla, bueno, estaríamos exactamente ahí minimizando el riesgo. Avalanche, otra maravilla, bueno, aquí tenemos, teníamos primer pivote de mínimos, segundo pivote de mínimos, tercero pivote de mínimos, fíjense que en este segundo pivote de mínimos dejamos los fivos, bueno, realmente dijimos, ya dijimos que entre este pivote de mínimos y este no había mucha diferencia en los fivos, de hecho, si trazamos fivos tanto para uno como para otro prácticamente no se altera el área de control, que es el mismo porque están muy cercanos los fivos, simplemente esta fractura, observamos cómo se produjo con momento nuevamente rebote interesantísimo en nuestro área de control, aquí lo tendríamos ese área 78 y bueno, pues el 50 calculado, lógicamente hoy, hoy tendría que estar nuestro punto de invalidación minimizando el riesgo exactamente en el nivel 88, ya, bueno, pues tendríamos este pequeño beneficio, no de la, de la criptomoneda que nos daría este avalanche, si estaríamos equivocado, lógicamente buscando el 161, ¿no? ¿Qué es lo que realmente buscamos? Seguimos maximizando el beneficio, a ver si conseguimos llegar a este 161, ¿que estamos equivocados? Bueno, pues habremos minimizado el riesgo y yo habré dejado avalanche correr a esta criptomoneda cumpliendo perfectamente mi sistema de trading, la habré dejado correr y decir, oye, estamos en zona de ventas, continúa si quieres al siguiente nivel, ¿no? De hecho, ya sabemos que los niveles de exposición, los niveles de, de extensiones de la herramienta de Fibonacci, que está esta de aquí, en, en sus extensiones, con configuraciones de ventas, ya sabemos que son posibilidades de soporte, lógicamente, y al fracturarse, como por ejemplo este nivel, 127, se convierten en resistencia, luego, podría perfectamente ser una resistencia interesante, que además podría coincidir, bueno, pues con los mínimos de avalanche, para realmente, bueno, venir a visitarla y, continuar su camino, que es lo que realmente queremos, ¿no? Que continúe su camino hasta nuestro 1 a 3, el 161.8, ¿no? De esa primera línea, respecto de las otras líneas, bueno, ya hemos dicho que teníamos este pivote de mínimos muy cercano, y tenemos otro más, tendríamos otro pivote de mínimos, aquí abajo, con su mirada por izquierda inferior, y si trazamos los Fibos, de este último pivote de mínimos, que ha realizado avalanche, observamos que todavía no se ha producido ese rebote al área de control, pero es importante, es importante en este punto, ver que el nivel 78 está, bueno, está a punto de situarse en zona de compras, ya sabemos lo que nos pasa, si un área de control de ventas, se sitúa en nuestra zona de compras, automáticamente esta operación queda invalidada, y no podremos realizarla, luego, bueno, vamos a quedarnos con los Fibos aquí puestos, ¿no? En este pivote de mínimos que teníamos, y, en espera de la fractura de esta línea, y ese rebote, a ver si nos corresponde o no, ese área de control, vamos a seguir con Cardano, seguimos con Cardano, aquí tienen el nombre, Adawes Dólar, Cardano, otra criptomoneda, que fue, bueno, de libro, también, es para estar automáticamente, cortos, en este webinar, aparece que está saliendo todo, con una facilidad tremenda, y no es así, muchas veces, nos salta el riesgo, de hecho, rápidamente, nos vamos al Dogecoin, para recordarles, que aquí yo tenía, una oportunidad de trading, en, de pivote de mínimo, con su inmediato a la izquierda inferior, aquí, recuerden, que fíjense, cómo se produjo la fractura, con momento, porque se produjo, con momento negativo, fíjense, y esta vela blanca, me hizo saltar el stop, lógicamente, tendría que tener, el riesgo recompensa, para esa línea, y, bueno, pues saltó el stop, en el nivel 61, se lo quería recordar, porque parece que, que el trading, es, es sencillo, y, y realmente, bueno, pues, pues no lo es, a veces salta el riesgo, otras veces la recompensa, y rápidamente, digo, voy a recordar, que efectivamente, en el Dogecoin, nos saltó el stop, hace muy, muy poco tiempo, ¿no? Bueno, las certezas, no existen, simplemente, son posibilidades, y cada trader, siempre es responsable, de controlar su riesgo, eso es importantísimo, y a veces salta en riesgos, otras veces salen, por recompensa, y el objetivo, es maximizar, esa recompensa, ¿no? Hacerla llegar, lo más amplia, que podamos, ¿no? Dejarla correr, mientras que yo minimizo, mi riesgo, ¿no? Ese es el objetivo real, como trader. Bueno, continuamos con Cardano, una vez que hemos hecho, ese breve paréntesis, del Dogecoin, que ya me parecía importante, hacerlo, porque, sinceramente, no recuerdo, ahora mismo, un día, que hayamos tenido, tantas oportunidades, de seguidas, y tan positivas, ¿no? Hubiéramos elegido, cualquiera de ellas, hubiéramos sido, ganadores, claramente, fíjense aquí, como, volvemos a tener, fractura, en el Cardano, con momento, volvemos a tener, perfectamente, rebote al área 78, ya hicimos el estudio, de ese área, potentísimo, área de resistencia, en el Cardano, fíjense, cómo fue, soporte, aquí, no se pierdan, en el nivel 78, estaríamos aquí abajo, cómo fue soporte, cómo fue una, potente área de resistencia, luego, es un nivel, de los históricos, anterior, pues, clarísimamente, actuó como resistencia, que nos mandó el Cardano, al 127, importante, aquí tendríamos, como cálculo, el número de lotes, al nivel 50, hoy, bueno, pues, el, el stop, luego se permitió, minimizar al 61, y hoy lo tendríamos, exactamente, aquí abajo, es decir, nosotros tenemos que ir ya, minimizando, la operación, una operación, como esta ganadora, no podemos convertirla, en perdedora, tendríamos este, esta pequeña ganancia, si Cardano se da la vuelta, y se situara, bueno, pues, si estoy equivocado, y se sitúa, en zona de compras, pues, tendré esa pequeña ganancia, situando mi punto de invalidación, exactamente, mientras que, dejo, lógicamente, continuar a Cardano, al nivel, bueno, por 161, 1.8, que es, es interesante, bueno, Bitcoin, que ya lo hemos visto, hemos visto el desarrollo, de la, de la plataforma, y Dash, pasamos a Dash, otra criptomoneda, que, bueno, nos hizo a este pivote de mínimos, consumir a toda la izquierda inferior, fíjense que, Dash, bueno, pues, es interesante, quería ver Dash, porque, realmente, no hizo nuestro rebote, al área de control, de esta criptomoneda, si nosotros, bueno, pues, en este grupito de velas, pudimos hacerlo, bueno, pues, aquí sí que tuvimos el rebote del área de control, lógicamente, dentro del webinar, luego, cuando lo hicimos el, el, el otro día, bueno, pues, estábamos por aquí abajo, se lo recuerdo, esperando, bueno, pues, un rebote claro, el control, bueno, pues, el que hubiera podido estar aquí en Dash, bien, el que no, pues, lógicamente, no ha habido ninguna posibilidad, no hemos podido, no nos ha perdido, permitido, no corremos detrás del precio, esperamos siempre al área de control, y no nos ha permitido, estar dentro de esta operación, además, era un buen riesgo de recompensa, fíjense que era un 61.8, luego, precisamente, este 78.61, al nivel al que está ahora, era un 1 a 3, luego, era perfecto y precioso, el riesgo de recompensa, un 1 a 3, un 1 a 5, al 161, una maravilla, pero no ha podido ser, y además de no poder ser, el nivel 78, actualmente, está en zona de compras, fíjense que estoy, posicionándome, como posibilidad de ventas, lo que significa, que, yo no puedo vender, en zona de compras, luego, automáticamente, debo ya, de eliminar, este patrón, no, este patrón de Dash, lo voy a eliminar, porque, realmente, queda invalidado, invalidado, por el ciclo de mercado, ya sabemos que es dinámico, y para no liarnos, como hay tantas criptomonedas, prefiero eliminarlo, es dinámico, y el nivel 78, en zona de compras, pues es un nivel, que no podemos, optar a él, tendremos que buscar, otra criptomoneda, bueno, vamos a pasar al Polkadot, el Polkadot, mismo, exactamente, mismo problema, que hemos tenido en Dash, bueno, aquí podríamos tener, esta horizontal, prácticamente, de este pivote de mínimos, con inmediato, la izquierda inferior, recuerden que esta línea, esta línea, de pivotes de mínimos, es una línea, de rango estrecho, y aunque su fractura, sea con momento, al trazar los fibos, al trazar los fibos de ella, fíjense, al trazar los fibos, me da, un 20, bueno, ahora tengo un 50, vale, pero, porque estamos aquí abajo, pero, tenemos que observar, en el, en el, la posibilidad de la ruptura, y ese rebote, que de hecho lo hubo, o fíjense como lo hubo, al área de control, pero fíjense, que tenía un 0, en ese momento, yo tenía un 0%, como nivel de invalidación, eso significa, línea de rango estrecho, recuerden, cualquier entrada, en 78, que me dé, un punto de invalidación, en 0, fíjense, que segmento, de invalidación, tan grande, no supone, ni siquiera, uno a uno, a la primera extensión, de Fibonacci, motivo por el cual, este tipo de líneas, no, controlamos nunca, nunca, el riesgo, porque no nos interesan, en riesgo de recompensa, la segunda línea, produjo una fractura clara, del polka2 con momentos, teníamos cortos, lógicamente, pero, nos ha pasado lo mismo, que en NAS, no ha producido, ese, retroceso, ese, perdón, rebote, perdón, rebote al área de control, era un potente área de control, si fijamos, si fijamos, una línea, en el nivel 78, observamos, como efectivamente, fíjense aquí, soporte, resistencia, soporte, resistencia, nuevamente, soporte, y potentísima, área de control, que el precio, realmente, no lo ha querido visitar, si no lo ha querido visitar, pues, y el nivel 78, nuevamente, se sitúa, en zona de compras, el ciclo de mercado dinámico, me lo sitúan, zona de compras, ya sabemos, que entonces, no podemos continuar, y tenemos que eliminar, este patrón de precios, que digamos, que ya no nos es útil, ha quedado invalidado, precisamente, por ese proceso, digamos, que los patrones, las configuraciones, de precios, pues, tienen un tiempo determinado, y el ciclo de mercado, pues, a veces, lo sitúa en una zona, que ya no corresponde, para lo que estamos, realmente, buscando. Solana, bueno, vamos a ver, Solana, qué es lo que ha pasado, con Solana, porque aquí, en Solana, dejamos preparado, este pivote de mínimos, con similato, a la izquierda inferior, fíjense, que están los Fibonacci, adecuados, para, para el 100%, como siempre, en el punto más cercano, a la fractura, el 0%, el punto más alejado, maravilloso, Solana, vuelta al área de control, y bueno, fíjense, el 127, como hemos dicho antes, los puntos, los puntos de las extensiones, de Fibonacci, en configuraciones de ventas, son puntos de importantes soportes, por ese motivo, salimos, con nuestro, son objetivos, y salimos parcialmente de ellos, y minimizamos el riesgo, es importantísimo, bueno, en esta aparición de Solana, no produjo el mejor riesgo, recompensa, en este caso, fíjense, que un 78, 61 hubiera sido, un 1 a 3, precisamente, a este nivel, no lo tenemos, y estamos obligados, a esperar, el nivel, lógicamente, 161.8, seguiríamos esperando, ese nivel, pero claro, y Solana, nos ha, ubicado, nos ha situado, el nivel de entrada, fíjense, 78, 8, nuestro nivel, de exposición, 78, 61, nos lo sitúa, en zona de compras, este patrón, ante una nueva, posibilidad de rebote, ya no puede ser, utilizado, porque, digamos, que está invalidado, está en zona de compras, y lo que sí que tenemos que hacer, es minimizar el riesgo, hay que minimizar el riesgo, de la operación, y nuestro, stop, bueno, pues ir, llevándolo, por la parte alta, del ciclo de mercado, minimizando el riesgo de Solana, y en espera, de maximizar, la recompensa, al siguiente nivel, de Fibonacci, que exactamente, sería, ese 161, bueno, vamos a ver, Torchain, que también era otra cripto, que teníamos aquí, en espera, de este pivote, bueno, teníamos igualmente, que la anterior criptomoneda, que hemos comentado, que teníamos los dos pivotes, muy cercanos, uno del otro, ya vemos esta línea, de rango estrecho, igualmente, que no controlamos, el riesgo de ella, y nosotros habíamos dejado, precisamente, puesta, esta línea, esta línea, para control, de riesgo, ¿no? Esta fractura clara, con momento, y bueno, posterior retroceso, clarísimamente, posterior retroceso, la era de control, fíjese que aquí, el momento, bueno, es negativo, el momento, a ver, ahí también lo tiene, en negativo, fíjese, en el momento de la fractura, a ver esta, también es negativo, luego ya veníamos, en Torchain, con momento negativo, fíjense que antes, de la fractura, el momento, ya nos apuntaba a ventas, luego, perfectamente válido, esta primera fractura, de Torchain, con perfecto rebote, al nivel 78, fíjense que este nivel 78, aquí, para el cálculo de exposición, que comentamos, en esta cristo, en el nivel 61, este 78, 61, esto sí produce, esta cristo, si nos produce, un 1 a 3, al 127, un 1 a 5, al 161, tal y como la tenemos, configurada, una maravilla, además, estaríamos esperando, este 1 a 5, desde mi punto de vista, este 1 a 5, el 1 a 3, tampoco ha llegado, todavía, nos quedan unos poquitos puntos, pero todavía no se ha dado, fíjense que, mientras que dejamos, a la cripto correr, en el lado de ventas, nosotros, estaríamos, minimizando el riesgo, bueno, estaríamos minimizando el riesgo, ahora mismo, al nivel 78, y 8,6, ya lo tendríamos, en zona de compras, puesto que, no podemos vender, bueno, pues este, ya ante un nuevo rebote, no se puede utilizar, pero si podemos minimizar el riesgo, tendríamos que, situar ahí, nuestro punto de, invalidación, o stop, bueno, vamos a ver Ethereum, que además, Ethereum, hoy, si vamos a la plataforma, de Forest Analytics, al inicio, aquí en el blog, les recuerdo, hemos realizado un informe, sobre Ethereum, aquí está, en zona de resistencia, y, bueno, pues está claro, hoy día 5 de mayo, y, bueno, pues aquí tienen el informe, que es un informe muy sencillo, no tiene ninguna complejidad, si quieren, se lo pueden leer, que además es con esa oportunidad de trading, pero que directamente, bueno, pues vamos a analizarla, y luego vamos a ver, que dice ya, la plataforma sobre Ethereum, ¿no? Bueno, en Ethereum, ya teníamos, una fractura, que recuerden, del primer pivote de mínimos, que no estaba muy clara, de hecho, se producía la fractura, de esa línea, un poco al rango, decidimos no hacer nada, con ella, pero porque teníamos, otro pivote de mínimos, otro pivote de mínimos, y hoy nos ha producido, un nuevo pivote de mínimo, luego las oportunidades, realmente con nuestro sistema de trading, siempre las vamos a tener, para el primer pivote de mínimo, bueno, perfecto rebote, al área de control, el momento, fíjense, que no lo ha perdido, momento de Ethereum, momento de ventas, no ha perdido, luego todas las fracturas de línea, que se produzcan, en esta zona de tiempos, lógicamente, serán con momento, porque si, no ha dejado de apuntar a ventas, ahí lo tenemos, perfecto rebote, al área de control, 78,61, una auténtica maravilla, el 1 a 3, lo tenemos en 127, y un 1 a 5, a 161, mientras que esperamos, este 1 a 5, a minimizar, fíjense, que el nivel 78, prácticamente coincidente ya, con la parte alta, del ciclo de mercado, estamos muy poquito, para invalidar, este patrón, ante una nueva, posibilidad de, rebote, en este caso, si se produjera, un nuevo rebote, ya sabemos, que si el 78, está en zona de compras, pues no podemos hacer, uso de él, y tendríamos que, buscar una nueva posibilidad, bueno, tenemos más, controles de línea, fíjense, que tenemos, un nuevo control de línea, y un nuevo control de línea, ambas, ambas, fracturas, con momento claro, la segunda fractura, posterior rebote, ya hemos estado nuevamente, en el área de control, clarísimamente, posterior rebote, al área de control, en Ethereum, y bueno, pues, estaríamos a la espera, igualmente, de este 127, esta segunda línea, digamos, que si produce, un nuevo rebote, a ese área de control, fíjense, este nivel 78, nivel interesantísimo, como posibilidad, de resistencia, y, esta línea, digamos, que va a tener, más durabilidad, que la anterior, no va a ser invalidada, tan rápido, fíjense, hasta que sea invalidada, bueno, pues, hasta que el ciclo de mercado, la sitúe en zona de compras, podemos utilizarlo, siempre que haya un rebote, realmente, hasta a este área, como posibilidad, de resistencia, luego, punto, de invalidación, 61,8, fíjense, que el 61,8, es el primer nivel libre, luego, volveríamos a tener, interesante, nuevamente, un 1 a 3, de esta, posibilidad, de criptomoneda, si realmente, se produce, ese 78, en la nueva proyección, lógicamente, tendríamos, la nueva proyección, al 127,2%, recuerden siempre, cuando vayamos a hacer, las proyecciones, de las líneas, modelos Fibonacci, que cada línea, tiene, su proyección distinta, recuerden, que siempre, se traza, de la misma manera, al 100%, desde el punto, más cercano a la fractura, al 0%, al punto, que sea más alejado, yo no lo estoy moviendo, porque yo sé, que el 0%, coincide, en las tres líneas, como el punto, más alejado, a cualquier línea, el punto más alejado, lo tendríamos siempre aquí, este sería el punto más alejado, a la primera línea, a la segunda línea, y a la tercera línea, pero siempre, siempre hay que hacer, no tiene por qué coincidir, no tiene por qué coincidir, recuérdenlo, bueno, este caso coincide, pero, pues ha habido momentos, en los que no nos ha coincidido, y la cuestión es, hacerlo con total exactitud, para que siempre hagamos, las operaciones exactamente iguales, no nos saltemos ningún paso, que luego tengamos problemas, más, estaríamos a la espera, todavía, de una tercera posibilidad, de control de riesgo, fíjense, nuevo pivote de mínimos, necesitaríamos, una nueva fractura, y bueno, pues el nivel 78, volvemos a ver, que es un nivel, de relevada importancia, fíjense, como por ejemplo, aquí, fue interesante soporte, de este nivel, bueno, pues se podría utilizar, perfectamente, como resistencia, y volveríamos a tener, prácticamente, bueno, pues, ese 1 a 3, fíjense, que el nivel, libre, al otro lado, del ciclo de mercado, en zona de compra, vuelve a ser el 61.8, nivel, que nos está indicando, esta criptomoneda, esta cripto, 61.8, 78.61, tendríamos, perfecto, el 1 a 3, y el 1 a 5, son operaciones, siempre ideales, ¿no? Siempre que tengamos, una operación, 1 a 5, 1 a 3, siempre, al nivel 127, siempre, siempre, es de mejor ratio, riego, recompensa, del sistema, eso es, es importantísimo, Forex Analytics, respecto de, bueno, de Ethereum, de los cuatro tipos, de análisis, nos está indicando, en análisis técnico, muy bajista, está en rojo, también, nos dispone ya, una onda de Elliot, de hecho, bueno, pues aquí tenemos, en el corto plazo, muy bajista, en el largo plazo, bueno, puede ser racista, nosotros, por ahora, seguimos, buscando nuestras posiciones, por debajo del ciclo de mercado, siempre, de ventas, recuerden, para buscar, posibilidad de compras, bueno, pues, Ethereum, nosotros, estamos, equivocados, en esta operación, bueno, pues, entonces, Ethereum tendría que fracturar, precisamente, el ciclo de mercado, situarse, en zona de compras, pivoter de máximos, y bueno, nosotros, lógicamente, trataríamos de unirse, de unirnos, ¿no?, a esa nueva posibilidad, de tendencia, que se podría producir, de compras, mientras que no, sea esto así, ¿no?, tendríamos que tratar, de continuar, con estas posibilidades, de ventas, controlando el riesgo, ¿no?, pues, como lo estamos, precisamente, viendo, de hecho, Ethereum está cotizando, en el 2785, está neutral, fíjense, que está por encima, de la S1, por debajo, de la R1, entonces, bueno, pues, está, está por neutral, si realmente, se desencadena, ese proceso, de ventas, bueno, tendría que, empezar a perforar, soportes, como ya lo hemos visto, alguna vez, en la plataforma, la plataforma, nos lo situaría, bueno, pues, como por ejemplo, aquí, en el bono, que lo vemos, como ha fracturado, el 152, el soporte del S1, lo ha situado, en color rojo, nos lo situaría, en rojo, ¿no?, como diciendo, cuidado, soporte fracturado, y que es lo que, se convierte, en resistencia, por eso, nos lo sitúa, la plataforma, en color rojo, ¿no?, lo pondría en rojo, y posibilidad de que continúe a la baja este Ethereum, ¿no?, por ahora, digamos que está aquí estable, entre la S1, en la R1, para nosotros, lógicamente, en zona, en zona de ventas, por ahora. Bueno, recordarles, nuevamente, que gracias al broker 8K, bueno, pues, estamos desarrollando, y pueden tener la plataforma de Forex Analytics, totalmente gratuita, haciendo un depósito de 500 dólares, bueno, pues, ahí tendrían esos tres meses, así que, bueno, pues, muchísimas gracias a todos, de verdad, a los que me han acompañado hoy, en vivo y en directo, en los webinars de Trufa, hoy, con este especial de criptomonedas, con muchísimos patrones, muchísimos setups, muchísimas configuraciones de precios, además, siempre, bueno, pues, con el riesgo recompensa, más interesante del sistema, ¿no?, S1 a 3, S1 a 5, así que, bueno, pues, si lo desean, el jueves continuaremos, con nuestro análisis, de Forex, de commodities, de materias primas, y del SP, a ver cómo se va desarrollando la semana, recuerden, el dato de paro, del mercado americano, el viernes fundamental para el Forex, lo que pase, dentro del Forex, que hayamos estado estudiando, ya dijimos, del dólar CAF, que teníamos tiempo, ya lo creo que tenemos tiempo, echen un vistazo al dólar CAF, no es momento todavía de entrar, no es momento todavía, de esa operación, no tenía correctamente, el punto de invalidación, paciencia, la paciencia, que esa es la madre, de la ciencia, esa es la realidad, así que esperaremos a ver, qué es lo que va pasando, durante el resto de la semana, y cuando vienen las semanas, con el dato del paro americano, el viernes, el Forex se queda, muchas veces, bueno, pues, muy estable, así que pues, un abrazo muy fuerte, y que pasen un excelente, resto del día, muchísimas gracias. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.